La filosofía Scrum involucra seis eventos o ceremonias claves que forman parte de su esencia y es lo que asegura el logro de los objetivos de cada sprint. En primer término tenemos el ciclo sprint. Es el corazón del Scrum. Es donde se termina de desarrollar el incremento de valor del producto a cargo del equipo de desarrollo. Su duración es fija pero puede durar entre dos a cuatro semanas dependiendo de la complejidad del producto. Sus miembros pueden trabajar en forma individual o en su equipo pero siempre asegurando alineación y coordinación a través de eventos periódicos. Sprint Planning o planificación del sprint asegura el cumplimiento de objetivos e incremento de valor del producto al final del sprint. Se realiza el comienzo del sprint con una extensión máxima de ocho horas y es donde se definen dos aspectos claves. ¿Cuál es el entregable del sprint? El equipo de desarrollo junto con el dueño del producto, Product Owner, discuten y acuerdan los objetivos de incremento de producto del sprint y priorizan las funcionalidades a cumplir de la lista de productos, Product Backload, de acuerdo a los objetivos prefijados en función de tres elementos, el último incremento de producto, la capacidad proyectada del equipo y el rendimiento del mismo. ¿Cómo se conseguirá? El equipo de desarrollo, incluyendo al Scrum Master, elabora el plan de trabajo para poder desarrollar el entregable que cumpla con el incremento de producto durante el sprint e involucra la definición y organización de las actividades a realizar, los responsables involucrados en desarrollarlas y los recursos necesarios a aplicar. Daily Scrum o planificación diaria asegura el cumplimiento del sprint planning. Comprende una reunión diaria de todo el equipo de no más de 15 minutos de duración donde se planifica el trabajo para las siguientes 24 horas, permitiendo optimizar la colaboración en los miembros del equipo, compartir avances y evaluar proyección de cumplimiento del listado de pendientes a la finalización del sprint. El Scrum Master es el responsable de asegurar el adecuado cumplimiento y efectividad de funcionamiento del mismo. En esencia, durante su desarrollo, se debería reflexionar sobre los siguientes cuestionamientos. ¿Qué avances hubo ayer para el logro del objetivo del sprint? ¿Qué se hará hoy para el logro de avances en los mismos? ¿Qué limitaciones se deberían tener en cuenta para obtener dichos logros? Sprint Preview o revisión del sprint comprende una revisión del incremento del valor del producto. Evento al final del sprint de no más de 4 horas de duración, liderado por el Scrum Master con participación del equipo de desarrollo y el dueño del producto. y en presencia de los stakeholders claves, busca inspeccionar cumplimiento del incremento del producto, recibir feedback de las pruebas de uso y adaptar la lista de productos si fuese necesario. Esta instancia es clave porque impulsa a una adecuación permanente del listado de producto. Sprint Retrospective o retrospectiva del sprint involucra una revisión de la calidad de gestión del proceso a cargo del Scrum Team. Comprende una reunión de autoevaluación de un máximo de 3 horas de duración previo a comenzar cada nuevo sprint, que permite un proceso de aprendizaje y revisión continua de la dinámica de trabajo realizada. Es el corazón que le da vida al Scrum, ya que asegura la sustentabilidad y consolidación del sistema, analizando la dinámica de funcionamiento del equipo, identificando las oportunidades de mejora y estableciendo un adecuado plan de implementación para la ejecución en el siguiente sprint. Por último, tenemos el Product Backload Refinement, que implica la actualización del listado de productos por parte del Product Owner. Y esto se realiza en función de los sprint review, de la actualización que puedan hacer o cambios el cliente en sus requerimientos y sobre todo también la lista de pendientes. De esta manera, estas ceremonias o eventos son más que etapas para el cumplimiento de los objetivos. Representan un verdadero viaje de aprendizaje organizacional para lograr una propuesta de valor efectiva de cara al cliente.